La vocera del gobierno, Rosario Murillo, informó de la llegada de un primer cargamento de vacuna rusa contra la COVID-19. El anuncio fue hecho por las autoridades horas después del arribo del cargamento. Esta muestra de vacunas que recibimos, como decíamos, con mucha gratitud, está resguardada debidamente con todas las condiciones de frío que esas vacunas exigen. Por otra parte, estamos también esperando confirmación de la llegada de las dosis comprendidas en los programas y convenios que hemos anunciado y que han sido suscritos por nuestro país con India, con la misma Federación de Rusia y con el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Con este primer envío, esta donación que recibimos anoche, vamos a atender casos urgentes de vulnerabilidad por enfermedades crónicas. Pacientes, algunos pacientes con insuficiencia renal, con cardiopatías y con padecimientos oncológicos. Es decir, tenemos que atender a las personas más vulnerables, que son aquellas que por padecimientos, lo que llaman enfermedades bases, están más expuestas y corren más riesgos. Entonces, vamos a empezar esta vacunación atendiendo esos casos urgentes de elevada vulnerabilidad por enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, como enfermedades del corazón y como enfermos con distintos tipos de cáncer. Los programas generales de vacunación que hemos anunciado ya en nuestro país se desarrollarán según lo establecido en protocolos internacionales y en nuestros propios protocolos. En los próximos días y en los próximos días y en la medida en que tengamos fechas precisas para recibir las vacunas, de acuerdo a los programas que tenemos con India, con la Federación de Rusia y con el mecanismo COVAX de la OMS, vamos a estar dando a conocer el cronograma de esos planes nacionales de protección a nuestro pueblo. Para el inicio del proceso de vacunación en Nicaragua, la Organización Panamericana de la Salud recomienda una abierta comunicación con la ciudadanía para lograr éxito en la inmunización. En realidad, por más que tengamos una preparación adecuada, que estemos implementando los planes y que se estén activando todos los mecanismos de respuesta adecuada, si es que no hay una adecuada comunicación a la población, entonces el mensaje no pasa como debería pasar. Y es necesario resaltar este punto, no solo en aspectos de información sobre cómo va la pandemia, sino también en aspectos de las medidas de protección y la llegada y el despliegue de la vacunación. Una información transparente, a tiempo suficiente, es una medida muy importante para que la población pueda tomar parte en la respuesta. Respecto a este tema, la OPS elaboró una guía para los países, que es la guía para elaborar una estrategia de comunicación de riesgos sobre las vacunas contra la COVID-19. Marcos Medina, Noticias 12.